En cumplimiento a la Ordenanza Municipal 04-2019, la Municipalidad Distrital de Chacayán desarrollará la Audiencia Pública del Año Fiscal 2018 y resultados de los primeros 100 días de gestión, porque un gobierno transparente es lo que el pueblo necesita y por ello la institución Edil invita a los centros poblados, juntas vecinales, sociedad civil organizada, medios de comunicación, organizaciones públicas y privadas y población en general a participar de nuestra Audiencia Pública del Año Fiscal 2018 y 100 días de gestión, este 14 de abril a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Municipal de Chacayán. Porque nuestro deber es informar y tu derecho es participar. Municipalidad Distrital de Chacayán, Overvega Prado, Alcalde, trabajando juntos para un futuro mejor.